Y ahora sí, estamos en condiciones de tomar contacto con Virginia Gawel, tal como la presentación dijera, es licenciada en Psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires y habiendo anunciado ya el título de la columna de hoy, buen día, buen día Virginia. Buen día Rosita, aquí estamos disfrutando de la lluvia, ya sé que a vos mucho no te gusta pero la tierra la precisaba, los animalitos y la vegetación la precisaba. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, aquí está, presentaste el tema. La presenté y dije que lo había solicitado Valeria desde Roma. Buenísimo, muchísimas gracias Valeria. Es un tema en el que ando tan a menudo que cuando Valeria lo pidió yo me autogoglí en YouTube y vi que no, no habíamos hecho ninguna columna. Así que bueno, aquí tenemos el tema de la sincronicidad. Es un tema que quiero mucho y que además estoy atenta porque ocurre muy a menudo en la vida de casi todos, pero en mi vida ha sido como muy prodigiosa de regalos, así muy extraños. Así que voy a contar un poquito de qué se trata y me apoyaré en tus preguntas. Te hago la pregunta primero de si tenemos tanda en el medio, como empecé más tarde y pido disculpas por mi demora. Sí, 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 no, no hay problema. Le podemos dar este derechito. Ah, ok, listo. Menos 10 y cuarto más o menos cerramos la columna. Perfectísimo, bien. Básicamente lo primero que quiero decir es que así todos nuestros escuchantes pueden expresar esto que les voy a proponer en cualquier reunión donde se hablen de las coincidencias significativas. Que la gente en general o mucha gente dice, esto no es casualidad, es causalidad. Bueno, ustedes dicen, no, hay una mujer extraña que habla por la radio con otra mujer que es un amor que se llama Rosita, que dijo que no digamos así. Así que yo les digo, no digan así, por favor. ¿Por qué? Porque se llama sincronicidad y no es causalidad y ahora les voy a contar por qué, porque es súper interesante el tema. Y la base de este tema, que es una sincronicidad, para saber de qué estamos hablando, se llaman coincidencias significativas que no están ligadas por una causa, o sea que no están ligadas por causa y efecto. Es decir que uno dice, hay pequeñas sincronicidades que son, la mayoría las hemos vivido, de pensar en una persona que hace años que no pensamos y de pronto esa persona se nos cruza en el camino o nos llama por teléfono un amigo que hace mucho que no vemos y justo en ese instante llama. Así de sencillas o mucho más complejas son las sincronicidades. Por eso se llaman coincidencias significativas. ¿Hay una causa en común que yo piense en una persona que hace por lo menos cinco años que no veo que me vaya hasta Buenos Aires y que me la cruce en el camino, en un barrio, en otro, a donde no voy nunca? O sea, ¿es causal? No. Por ley de causalidad existe un 0,00 no sé cuánto por ciento de que eso suceda. Por ejemplo en Buenos Aires, una ciudad con tanta cantidad de población. Sin embargo, en algún momento de la vida esas cosas acontecen y no hay causa entre sí. El hecho, para ilustrarlo, a mí me pasó no hace mucho el hecho de viajar hacia Buenos Aires específicamente para firmar contrato con una editorial para escribir un libro que estará publicado, espero, en marzo de 2020. Era un hecho trascendente para mí, tomé por caminos totalmente que yo no conocía porque el lugar era muy, muy lejos del centro, del microcentro, bien, bien en barracas, del suburbio de barracas. Para lo cual yo tenía que atravesar todo Buenos Aires por dentro, donde me iba guiando el GPS. En un momento, en una calle, yendo hacia eso tan trascendente en mi vida, se cruza un coche que dejo pasar, aunque yo iba por la avenida, pero lo dejo pasar, y digo, pero ese es fulano. El fulano es un amigo del área en que yo me crié, que es cerca de Luján, y fue un amigo muy significativo de mi adolescencia, que me acompañó a escribir, por primera vez publicar mis poesías en aquel entonces, me acompañó a inscribirme en la universidad, o sea, fue muy valioso para mí. Esa persona fue muy, muy, muy importante en mi vida, definió muchas cosas. Y en un tiempo en que yo no tenía amigos, no sabía para dónde patear de tan introvertida que era, mis 16, 17 años. O sea que, esa persona que sería así, recorriendo mi pasado, ¿a quién le tendría que avisar que voy a firmar un contrato con una editorial? Si me remonto al pasado, sería una de cuatro personas, por decirte. Para decir cuatro personas a las que yo tendría que avisarle que estimularon mi amor a escribir, esa persona validó mi amor a la escritura. ¿Qué posibilidades hay? Yo, en principio digo, no, no puede ser. Anoté la patente del coche con un delineador de ojo, porque era lo único que tenía. Y sí, si yo aceleraba como venía, chocábamos, porque el paso era mío. Pero bueno, yo iba tranquila. Él cruzó tranquilo. Me pareció, me pareció imposible, entonces anoté la patente. Al domingo siguiente pasé por la puerta de la casa y sí, era la patente. Si no, hasta me hubiera quedado con la duda. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que eso suceda? Y que además está cargado de significado esa persona, no cualquier persona. Eso sería una sincronicidad. ¿Hay una causa en común? No. Yo iba por mis propias causas a pasar por allí, y fue por allí por el GPS, y fue por allí porque hizo un trámite antes, y fue azaroso, diríamos. Pero por azar. ¿Se podrían cruzar esas dos personas? O sea, de hecho, yo le llamé y avisé todo completo. Yo fui muy discreta respecto de la firma del contrato, me da hasta pudor decirlo, porque es algo muy lindo para mí, pero me da cosa. Entonces, bueno, aprovecho y a contarlo, que ya estoy terminando el libro. Pero, ¿por qué aparece eso? No hay una causa en común. Él no tenía que estar ese día en Buenos Aires, vive a 80 kilómetros. Él no tenía que pasar por allí, ni ese día, ni a esa hora, pero coincidió por esas coincidencias significativas. Imaginemos un punto en el espacio de todo el globo terráqueo, y si quieren, de todas las galaxias. ¿Qué dos personas que son significativas se encuentren en ese punto a esa hora? Es por orden del azar, matemáticamente del azar, no posible, no probable. Hay un cero punto infinito por ciento de posibilidades de que eso ocurra. Esas dos personas. Doy este ejemplo porque van a recordar muchos otros ejemplos que les han acontecido, y que no obedecen entonces a la ley de la causalidad. La causa hace que yo tenga que estar a tal hora en barracas a firmar el contrato y pasar por ese punto. La causa de esa persona son otra cadena de causas suyas. Pero en la causa del otro y la causa mía no hacen que nos encontremos en ese punto de la gran ciudad de Buenos Aires. Entonces, no es ley de causalidad y no es ley del azar, Rosita. ¿Qué es sincronicidad? ¿Y qué sería sincronicidad? La realidad se define como dos o más fenómenos que suceden reunidos por algo que no es el azar ni la causa, pero que producen un fuerte impacto en quienes lo vivencian. Como decir, ¡asombro! Es la reacción universal, ese suspiro invertido que yo hice, es universal. Lo hace un esquimal y es el sonido y la expresión del asombro. Como decir, ¡esto no es posible! No, 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 no. No me digas que esto acaba de acontecer porque no es posible. A veces entrelazan, Rosita, sueños. Alguien sueña, hay un sueño, por ejemplo, todos hemos escuchado la expresión complejo de inferioridad, ¿verdad? La expresión complejo de inferioridad la creó, la ideó un psicólogo que se llamó Alfred Adler. Este señor es de la época de Jung y bastante más joven que Freud. Freud, perdón, Adler escribe sobre el complejo de inferioridad, su gran libro, y en aquel momento no había fotocopias, el original era manuscrito, y lo tenía que mandar a publicarse a Estados Unidos, desde Viena. Entonces ve el camino más seguro y decide, el camino más seguro, va a mandarlo por encomienda a un gran barco que iba a ir hacia Estados Unidos. Hace todo el trámite, se despide del libro porque era la obra de muchos años de investigación y del acto físico de escribirlo. Pero tiene un sueño, y el sueño le dice que ese barco se va a hundir, con lo cual demora el paquete en el hotel y no lo envía. El barco era el Titanic. ¿Hay causalidad entre esas dos cosas? No. Hay azar y no. Hay algo mucho más grande. Se llama sincronicidad. El que crea esta palabra se llamó Carl Jung, se escribe con J, se pronuncia Jung, J-U-N-G, el psiquiatra suizo, al que debemos un montón de conceptos de la psicología, pero sobre todo fue como el pionero de unir psicología y espiritualidad, que nunca vivían de haberse separado. Jung, redondeando así el concepto, Rosita diseña esta, descubre la sincronicidad, o le pone un nombre, investigándola con un físico que se llamó Pauli, de apellido, Wolfgang Pauli, que fue paciente de él. El tipo era tan brillante, Rosita, que fue premio Nobel de física. O sea, que esto no sale de la superchería, ah, no, dejate de embromar con esas coincidencias. Son cosas, es casualidad, es el azar. Vos estás loca, o vos estás loco, creyendo en todas esas cosas, hasta que a uno le pasa. Le escriben un libro junto, que se llamó Sincronicidad, y a partir de ahí lo empezaron a investigar matemáticos. Los libros serios sobre sincronicidad son, para los que no somos matemáticos, muy difíciles de seguir. Y hay algunos libros que hablan sobre esto, que han hecho como una divulgación. Algunos las distorsionan más, otros menos. Puedo, al que quiera, me escribe o me busca en las redes y le recomiendo algún libro. Pero, básicamente, necesitamos saber que esto no son supercherías y que sí, los pueblos originarios de todo el mundo han sabido que esto se daba, por más que no hayan hecho estudios matemáticos. Y lo han considerado un designio de que hay algo más grande que nosotros. Ahora, la pregunta de Valeria es cómo podemos leer las señales de la sincronicidad. Y ahí ya se nos complica el tema. Pero quería presentarlo para que sepamos que esto existe y que, en principio, la función que yo encuentro, y que muchos autores, pero yo lo vivencio como algo personal, la función que yo encuentro en estas coincidencias que no dejan de pasar en la vida una tras otra a veces, es que creo que el inconsciente es algo tan grande que provoca, participa de estos hechos para mostrarnos, primero, que no todo está bajo nuestro control y, segundo, que la realidad es un tapiz que no alcanzamos a distinguir lo ordenado que está. Como esos tapices que uno mira desde atrás y vos decís, ¿qué cosa es prolija? ¿Qué es esto? Todas las lanas sueltas. No entiendo. No entiendo porque estoy del lado de la ignorancia del dibujo del tapiz. Posiblemente iluminarse o a lo mejor cuando nos muramos, si nos murimos sabios, de pronto estemos del otro lado del tapiz y digamos ¡guau! ¡qué maravilloso paisaje! esto que parecía no tener ningún sentido. La sincronicidad, Rosita, creo que es como una muestra gratis de que hay un sentido más grande y de que todo está entrelazado, Rosita. Todo está más entrelazado de lo que nos damos cuenta. Y la sincronicidad nos dice esta persona y yo y otros, ese evento ligó a por lo menos siete personas más. Fue mucho más complejo pero no quiero aburrir ahora porque entre la persona con quien firmé el contrato y otra persona de mi amistad, etcétera, realmente se podría tejer un mandala de esos dibujos ordenados en donde las líneas se entrecruzan y hay geometría. Las sincronicidades muestran matemática y si uno la plasmara en un dibujo, una geometría de inmensa belleza de personas y factores que por ley de azar o por ley de causalidad no podrían estar entretejidas. Así que de eso se trata. Rosita, ¿quieres decir algo antes de seguir? Sí, nosotros hablábamos hace poco de si todo lo que se refiere a psicología estaba basado en hechos empíricos y vos me decías que no. Estoy equivocada. ¿Todo lo que se refiere a qué? La palabra se me perdió. A la psicología. Ah, ya. En realidad, hoy en día la psicología tiene fundamentos científicos. No todas las escuelas. La que menos los tiene, ya sé que me van a odiar a partir de esto que voy a decir mucho, pero bueno, la verdad es esa. La que menos investigaciones científicas tiene es el psicoanálisis. O sea, es una praxis, es una manera de trabajar. es más, es una gran teoría para muchos psicólogos e investigadores de los temas de salud mental, es más, más mejor teoría, aunque suene raro, que eficacia terapéutica. Pero la psicología tiene muchas otras maneras de trabajar. El psicoanálisis es sólo una de ellas, que está lo sistémico, lo cognitivo-conductual. Hay muchas, muchas maneras. La transpersonal es sólo una de ellas. Lo que ha pasado en los últimos años es que, sobre todo, las neurociencias y la genética han ido investigando el nivel de eficacia de cada escuela terapéutica y de cada manera de trabajar del terapeuta. Hoy lo que se sabe Rosita es, en relación a esta pregunta que haces, que lo que más importa no es la escuela con la que trabaja la línea, el fundamento con el que trabaja un terapeuta, sino que es el modo de ser del terapeuta y que tiene más nivel de eficacia el terapeuta que es empático, que es afectuoso, que es personal, que si uno le pregunta al terapeuta, usted tiene hijos y yo pueda responder no, no he querido tenerlo, pero he trabajado con niños y más o menos me doy una idea de lo que te está pasando o lo que fuere, que uno sea una persona. La vieja psicología va quedando en la historia porque además nace en 1920 más o menos, estamos 100 años después, entonces muchas ideas declinaron y se enseñan todavía como si fueran todavía fundamentales y también el modo de trabajar del terapeuta que está allá atrás, que yo no lo puedo ni ver, que me trata de usted, que me da la mano, que no me pregunta si lloro apenas y le pido me alcanzo un pañuelo, eso va quedando muy, muy, muy atrás en la historia y bueno, ¿cómo se sabe de la eficacia? Hay mediciones de neurohormonas y mediciones cerebrales, o sea que por escáner cerebral la depresión por medición de neurotransmisores se ve que la depresión, el pánico y la mejoría anímica de una persona se ven fotografiadas por un escáner cerebral, por tomografías, etcétera, etcétera, por estudios de las neurociencias y se pueden medir el aumento de neurotransmisores que implican bienestar emocional. Ligando esto a lo que estamos hablando, sabemos que hoy en día es un hecho saber que las neurohormonas y los cerebros de las personas que mejor se sienten con la vida y consigo mismas abarcan a personas que encuentran un sentido más grande a la vida, un sentido trascendente aunque sea de un modo ateo te diría, laico a veces o a veces ligado a alguna tradición espiritual y la sincronicidad cuando acontece como sea nos está diciendo algo así como no estamos solos, hay algo allí que me dice no estoy sola. sin embargo si querés podríamos ir a la respuesta hacia la pregunta de Valeria ¿cómo leo las señales de la sincronicidad? ¿vamos a eso o hay algo en el medio? sí, me quedo pendiente porque en realidad lo que yo te pregunté anteriormente tenía que ver con la pregunta que viene ahora ¿a ver? sí, hablamos de sincronicidad y que juegan un papel importante la matemática y la física ¿esto sí está basado en hechos empíricos? sí, totalmente está basada en hechos empíricos básicamente es cálculo de probabilidad o sea los cálculos de probabilidad son irrefutables por eso interesó que saliera de un psiquiatra y de un físico ese libro o sea no es la subjetividad esto por ley de probabilidad no es posible que suceda no está dentro del cálculo matemático de las probabilidades entonces por eso tiene ese nombre de hecho hay otro nombre equivocado que se le da a esto que acabo de contar por ejemplo es una sincronía no es una sincronía sincronía entra dentro de las leyes de la física común la física común imaginemos dos engranajes si se quiere por ejemplo en una máquina en un reloj están sincronizados para que los dientes del engranaje A encastren con el engranaje B y el reloj por ejemplo suene un viejo reloj a tal hora un reloj no digital ¿sí? entonces eso es sincronía están sincronizados físicamente de modo que es totalmente previsible por ley de probabilidad a tal hora va a sonar el reloj entonces la sincronía no es sincronicidad la sincronicidad es imprevisible sucede cuando le da la gana y sucede de una manera que deja boquiabierta y en esto de que haya así habido detrás un fundamento matemático y desde la física cuántica porque Pauli recibe el premio nobel de física la física la física común que es la física newtoniana se llama es la que dice que si yo que tengo aquí el celular a mano no lo permite el cosmos se me llega a caer por ley de física newtoniana la tierra lo va la fuerza de gravedad lo va a traer hacia el centro la tierra y se va a escarchar contra el piso un metro porque está un metro del piso eso es la física común si empujo la mesa que tengo la mesa se va a mover la física cuántica es la que investiga lo que está más allá del átomo y lo que está más pequeño del átomo cuando la física cuántica aparece más o menos en los años 40 del siglo pasado 1940 empezó a haber una revolución porque empezaron a ver que lo que de lo que está hecho la materia básicamente es de espacio vacío o sea si miramos un átomo cada uno donde sea que esté piense donde yo estoy o sea un yo el yo de cada escuchante donde estoy yo estoy en este lugar pienso en 60 kilómetros que haya 60 kilómetros bueno yo soy el núcleo del átomo el electrón está a 60 kilómetros en esta escala el resto es espacio vacío esto significa que lo más sólido que uno pueda tener una piedra es básicamente espacio vacío con brisnas de materia dice la física cuántica no nos entra en la cabeza eso entra bajo otras leyes similares a la de la astrofísica o sea que los físicos cuánticos que estudian lo más pequeño de lo que existe y que todavía no alcanzan a comprender cómo funciona del todo eso se emparentan con los astrofísicos que estudian los agujeros negros las galaxias y el Big Bang que todavía sigue expandiéndose el Big Bang no terminó o sea que cuando se reúnen los astrofísicos que estudian lo más grande y los microfísicos que estudian lo nano como la nanotecnología todo lo que es ínfimo más que ínfimo tienen un idioma en común lo más pequeño como lo más enorme y la sincronicidad se ubicaría en un rango tal espero no estar enredando tratar de hacerlo más clara son dos líneas más la sincronicidad se ubicaría de manera tal decían estos dos inmensos Pauli y Jung de manera tal que cuando algo profundo nos acontece en nuestro inconsciente lo que yo llamo yo se expande de manera tal en esto que yo llamo mi cuerpo hecho básicamente con brisnas de vacío aunque esté más gordito por ejemplo no importa está lleno vacío es un gran consuelo se expanden más allá de las fronteras de mi piel y producen impacto en las leyes de la materia en los otros e inclusive en la naturaleza se pueden producir fenómenos sincrónicos en la naturaleza por ejemplo cuando Jung escribe sobre la sincronicidad cuenta muy brevemente un caso de una paciente un paciente que había tenido un infarto se había salvado su esposo sale de terapia el paciente Jung era médico hacía un seguimiento médico y psicológico del paciente la esposa al cabo de unas horas se contacta con Jung no recuerdo si lo va a buscar a la casa o como es la historia diciendo que su esposo no había llegado y estaba ella desesperada pero era de día todavía entonces Jung le dice pero no se preocupe seguramente algo lo demoró o sea no entiendo por qué usted está tan angustiada y la paciente la mujer le dice lo que pasa es que el techo de mi vecino se llenó de aves negras y Jung dice esta persona está peor de lo que yo me imaginaba ¿por qué considera usted que eso es importante? le pregunta porque cuando murió mi padre por única vez se llenó de igual manera absolutamente el techo de mi vecino de aves negras y yo creo que mi marido o murió o está muy grave y sí había muerto había muerto de otro infarto ¿cómo puede ser que los pájaros participen de esto? no lo sabemos lo que podemos decir es que el adentro y el afuera dice Jung tienen una frontera desdibujada y para darle el gusto a la naturaleza Rosita y con esto redondeo y te pido ayuda y podemos ir hacia procurar responder brevemente lo que Valeria plantea cuando Jung se muere en Suiza no había tormenta en un día radiante no como hoy aquí pero cayó un rayo en el instante en que él murió cayó un rayo que partió un pino que él amaba mucho eso también podría ser sincronicidad hay un fenómeno interno que estalla y se manifiesta fuera la intensidad lo manifiesta fuera ¿querés que vayamos brevemente a la pregunta de Valeria o hay algo que quieras agregar Rosita? Jessy quiere agregar una pregunta a ver hola Virginia ¿qué tal? ¿cómo estás? bien a mí se me venía algo a la cabeza mientras escuchaba tu definición de sincronicidad ¿puede ser que la sincronicidad y la teoría del uno estén emparentadas? ¿del uno como que todo es uno? sí sí exactamente muy buena pregunta es filosa tu pregunta lo que Jung decía es que sí que las antiguas tradiciones decían unos mundus el mundo es uno y los físicos suelen hay textos físicos que uno cuando los lee no sabe si los escribió San Juan de la Cruz o Einstein o Schrodinger los físicos cuánticos hablan del manto sin costura del universo un manto sin costura significa que todo es uno de manera tal que cuando me pasa es como si uno todo es uno sería como si el universo fuera una frazada por lo menos nuestro mundito fuera una frazada pero yo fuera algo muy pequeñito yo tiro de la punta de la frazada y alguien que está del otro lado de la otra punta dice la frazada se está corriendo ¿por qué se corre la frazada? porque yo que soy minúscula estoy tirando de una punta esto significa que esto de que el aleteo de una mariposa puede producir un efecto en el otro lado del planeta todo produce algo no hay no consecuencia en ninguna acción de modo tal que mi movilización profunda puede producir eventos en otro en otros en lo que me rodea esto lo sabían los chinos hace 5000 años de lo que Jung habla hay un libro de 5000 años entre 3000 y 5000 años que se llama I Ching el libro de los cambios de las mutaciones que tiene un prólogo de Jung y un prólogo de Borges y ese libro es un libro que los chinos han usado todavía se usa para pedirle consejo o sea se tiran unas monedas o unas varitas no importa para hacerlo breve uno pregunta al libro ¿qué debo hacer ante esto que me está pasando? y el libro da una de 64 respuestas y te dice chiqui espera o chiqui anda y plantea lo tuyo hoy o te dice va a haber otra persona deja que otra persona lo haga o sea hay 64 actitudes que vos podrías tomar y te sugiere una y alguien racional diría pero y como un libro ahí tan viejo me va a decir a mí ¿qué tengo que hacer? en el prólogo de Jung lo que él dice es habiendo estudiado la sincronicidad y habiendo estudiado que si me pregunta es sentida el libro me responde con algo que es coherente yo como psiquiatra si el libro fuera un ser vivo tengo la obligación de declararlo mentalmente sano cha chao o sea como si fuera algo viviente esto significa entonces no obstante y acá viene el ir hacia la pregunta de Valeria me encantaría decir que las sincronicidades que acontecen en nuestra vida significa ¡sí! ese es el hombre de mi vida contaré una breve anécdota para ilustrar una pareja espantosa que tuve hace muchos años realmente horrorosa horrorosa del tren fantasma yo leí todas las señales y dije sí es el hombre de mi vida yo era además más joven y bastante más ignorante que ahora que sigo siendo ignorante entonces leí todas las señales del universo mismo que me decía este es el señalado el signado para ti para tu vida para tu alma inclusive cuando yo había sido muy jovencita yo había aparecido en una foto de los diarios en la época de la dictadura militar yo era apartidaria pero era militante del pacifismo y la no violencia de Gandhi o sea que estaba en un movimiento pacifista y no violento que se organizó y que duró poco tiempo pero yo estaba a mis 19 años poniéndole el cuerpo a la paz como Budi como entendía había una foto que yo conservaba las fotos de los diarios de época porque yo estaba vestida de patria con un gorro frigio y era muy joven y tenía el pelo largo y rubio y bueno la prensa me sacó con un cartel que decía por el artículo 18 de la constitución nacional o sea yo era una denuncia contra la dictadura militar y yo que no entendía muy bien pero entendí que eso salió por todas partes en una de esas fotos que yo le mostré a aquel novio se queda blanco y me dice ese que está tras tuyo soy yo por supuesto que significaba que el universo me decía es él es él es él lo que yo diría Valeria querida es que yo creo que lo que sí está indicando la sincronicidad no es lo que uno quiere leer lo que puedo decir es que aprendí muchísimo de esa persona y de esos hechos desgraciados de mi vida aprendí muchísimo hoy a la distancia diría eran hechos sincrónicos no puede suceder esa coincidencia realmente notable que sucediera que hubiera un registro fotográfico que yo se la mostrara que él se viera porque todo eso cobra sentido recién allí lo que sí creo que significa es que hay un misterio detrás y que ese misterio a mí me da a pesar de que esa experiencia fue espantosa me da la esperanza de que hay un sentido y el sentido y el sentido lo traduciría finalmente en esto somos como esos trapecistas que uno da nos da terror desde abajo que se sueltan se agarran a otro que lo está esperando en otro trapecio y justo que el trapecio pasa el trapecista que está en el aire se agarra y es agarrado el sentido es que el trapecista siente que si algo pasa hay una red de abajo ese es el sentido yo siento que hay una red inclusive si fuera a morirme mañana hay un sentido significa yo siento que hay algo que organiza algo no sé qué es si alguien quiere después google en youtube hay un poema que escribí alguna vez que alguien hizo algo en youtube se llama sincronicidad no voy a tener tiempo ahora de compartirlo pero sí está allí hay algo allí que uno puede sentirlo a través de la sincronicidad cuidado con la lectura que uno haga el tiempo y la la vejez también nos van diciendo sé prudente con lo que lees el hecho es extraordinario pero no quiere decir que vaya a salir maravilloso puede significar simplemente que estés alerta estate alerta y sabes que hay algo mucho más grande que tu intelecto y mucho más grande que tu posibilidad de controlarlo y mucho más grande que la ley de causa y efecto hay algo milagroso no sabemos que es pero es como una gran red y eso da consuelo esperanza y sostén eso es lo que diría Rosita y Chiqui Valeria gracias Virginia la verdad que nos hemos quedado así medio como boquiabiertos y comprendiendo el porqué de muchas situaciones que uno vive que creo que nos pasan bastante más a menudo de lo que nosotros mismos estamos creyendo exactamente es así bueno es así de hecho hace poco me pasó algo extraordinario pero bueno no tiene en este momento ninguna razón para comentarlo al aire pero fue un hecho totalmente como fortuito parecería exactamente fortuito fíjate que por último y si redondeo los griegos tenían entre cada tanto digo que pícaros y que cuando hemos hablado de cupido y todo eso el otro día los griegos tenían dos dioses para el tiempo cronos que es el que rige el calendario el reloj lo crono lógico el cronómetro el segundo el minuto pero también tenían otro dios que se llamaba kairos y que era kairos kairos es el tiempo justo el tiempo justo no está regido por el reloj el tiempo justo se traduciría por último en una frase de un tal griega que alguna vez he mencionado y que ni sé quién es nunca lo encontré en el googleo porque es pre e internet la frase en mi vida él dijo todo tiempo tiene su tiempo empújalo y será demasiado pronto reténlo y será demasiado tarde en el momento preciso no habrá nada que lo detenga ese es kairos el momento preciso que uno dice no puede ser no puede ser no puede ser pero es y es interesante ponderar esas coincidencias significativas anotarlas para que uno no las olvide porque son maravillosas y porque también nos llama una responsabilidad yo tengo que trabajar sobre mí porque si yo soy un desastre un desorden y no trabajo con lo que hay dentro de mí yo afecto a la fuera de mí y si yo trabajo sobre mí para desarrollar el altruismo la bondad la veracidad aunque parezca que no aunque yo esté en una montaña meditando para el resto de mi vida esa persona está ejerciendo una incidencia está donando todos donamos lo que tenemos dentro a la fuera uno puede ser perdón por la metáfora como un tanque atmosférico que dona los residuos cloacales al colectivo o uno puede donar amor esperanza con sus gestos con su palabra o con su mero ser todos estamos todo el tiempo construyendo el colectivo por eso tenemos responsabilidad personal sobre lo que liberamos hacia el todo así que bueno también la sincronicidad nos habla de eso porque como es adentro es afuera gracias 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 por esperarme hoy y gracias por este espacio gracias Chiqui por la pregunta gracias Valeria gracias Mario Luis mi hermanito que evita el sonido gracias Andreita y gracias a vos Rosita siempre siempre y a nuestros escuchantes que tengas una excelente semana y gracias por esta buena predisposición que tenés de hablar de cualquier tema que se te pide gracias serán bienvenidos los que quieran seguir proponiendo temas como no hasta la próxima Rosita lo vamos a recordar gracias gracias hasta la próxima a todos muy bien Virginia Gawel entonces hablando sobre sincronicidad fue postulado por Valeria de Roma el título que le daba entonces Virginia es sobre esas coincidencias asombrosas sincronicidad y para aquel que quiera proponer algún tema podrá comunicarse con nosotros al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 10